con motivo de seguir promocionando el mercado municipal y seguirlo reactivando como uno de los íconos de la localidad administradores y locatarios están realizando cada viernes un proyecto denominado precisamente viernes de mercado municipal donde se realizan muestras de gastronomía regional artesanal aspectos culturales con la participación de artistas locales así lo dio a conocer el administrador Juan Carlos Cota Montaño quien hizo extensivo la invitación a la ciudadanía para que asistan a partir de las 9 de la mañana el proyecto se llama viernes de mercado municipal y este proyecto se incluyen muestras de gastronomía regional y muestras de artesanías regionales de productos hechos auténticos hechos aquí en los cabos y también pues se maneja un aspecto cultural con artistas locales grupos musicales este comediantes danza bailarinas cómicos con todo lo que con todo lo que tenemos aquí este que vamos y que talentos que todos los días se van este descubriendo entonces lo que la el objetivo principal de esto pues es reactivar el mercado municipal que que se sepa pues que que el mercado está vigente y que se ofrece a a clientes locales y a y a toda la gente que nos visita extranjeros y nacionales un lugar que que sea digno pues para ellos un lugar que también sea este considerado como un punto de interés turístico y que y que sobre todo este se beneficie la la gente que que produce acá y que no tiene un mercado normal para para vender sus cosas entonces con esto también ayudamos la economía de muchas familias para tribuna digital informó guillermina de la toga